Desde hoy empezamos una serie periodística sobre las historias detrás de la masacre de la barra de la 44, un hecho de sangre que conmovió a Cali hace un año. La familiar de una de las nueve víctimas de este crimen nos compartió su tragedia. El pasado 8 de noviembre un violento ataque sacudió a la capital del Valle cuando tres hombres abrieron fuego en un bar en el que asesinaron a nueve personas. En ese momento la barra de la 44 quedó marcada con una masacre que desde hace varios años no ocurría en Cali. Un video conocido semanas después de lo ocurrido dejó ver la frialdad con la que los agresores, entre ellos un menor de edad, actuaron. Pero luego de este hecho atribuido a una disputa entre bandas criminales, quedaron las historias, las familias y los seres queridos de quienes perdieron la vida aquella noche. La familia Rojas Rojas perdió a Carlos Augusto de 33 años de edad, un estudiante de Derecho que en marzo de este año terminaba su carrera. Su madre Silvia sigue sin entender por qué este enfrentamiento en el que su hijo no tenía nada que ver, lo apartó de su lado. Siempre con nosotros y conmigo, él para toda parte. A él, yo donde le dijera que me acompañara, él me acompañaba. Ese día Silvia vio varias veces a su hijo. Se ofreció llevarme hasta la estación del mío, lo cual fue así, él me llevó hasta allí. Yo me quedé mirándolo cuando me bajé de la moto, hasta que él se perdió en la 44 y le eché la bendición. Y no sé, le dije, dije Dios cuídamelo, hasta ahí lo vi. Cuando esa noche Silvia escuchó los rumores de una balacera en la barra, su instinto de madre le indicó que algo no estaba bien. Inmediatamente yo sentí como un escalofrío. La hermana de Carlos Augusto fue la primera en conocer la noticia al día siguiente cerca de las 2 de la tarde. En medio del dolor, nadie sabía cómo decírselo a Silvia. Cuando iba llegando, vi un poco de gente, entonces en ese momento yo pensé, Gusto va a ser una fiesta. Y yo miré que mi esposo me miró como raro y pensé que era que se había disgustado porque iba a ser una fiesta. Y cuando entré aquí a la casa, ya vi mucha gente. Entonces yo volteé a mirar a mi hija, le pregunté qué le pasó a su hermano, está muerto. Entonces ella me dijo con la cabeza que sí. Yo en ese momento sentí que me desconecté. Carlos Augusto se encontraba en ese sitio celebrando el cumpleaños de una de sus compañeras de estudio y prometía irse temprano pues tenía cosas que hacer. Él les dijo que los acompañaba, pero que tenía que ser un lugar cerca a la casa y que tenía que ser temprano. Yo les pregunté, ¿y por qué a Carlos Augusto fue el único? Dijo, no, porque es que él arrancó a correr. Su familia recuerda cada instante, cada acto de amor, cada momento compartieron con el futuro abogado. El carisma que tenía Carlos Augusto, mejor dicho, él era con todo el mundo, era amable, él con nadie peleaba. Y ponen toda su fe en Dios. Dios es el único que sabe qué castigo merecen los que mataron a Carlos Augusto. El discómano reconstruye los hechos de aquella trágica noche. Así es, a él le pegaron tres tiros y hoy dice que su vida quedó marcada, pues cualquier movimiento extraño lo llena de miedo. 24 años como DJ y Carlos Alberto Trujillo jamás había vivido una situación similar a la ocurrida el 8 de noviembre del 2013. Él trabajaba como discómano en la barra La 44 y solo recuerda que cuando escuchó el primer disparo, en medio de la algarabía, la bulla y la música, se tiró al suelo. Y hablando con el discómano del negocio, le comentaba eso, que me siento muy extraño hoy, ¿será que va a pasar algo? Y eso fue todo lo que yo le dije. Y cuando ya llego a la barra, yo que llego a la barra y como a la horita, es que pasa lo que ocurrió. A Carlos le dispararon en tres oportunidades en su brazo izquierdo, pero seguía inmóvil en el suelo. Ese suelo que solo había sido testigo por muchos años del baile y la alegría. Cuando empieza el tiroteo, lo primero que viene a la cabeza es tirarme al piso y quedarme quieto. Eso fue todo lo que yo esperé y esperar que pasara eso, porque es lo que yo estaba esperando hasta cuando ya me pegan los tiros, que así ya la vi gris. Y yo me quedo quieto y nada más espero que la garabía a la gente para poder pararme, porque yo creo que yo me paré así, en el momento que me paré, cuando me pegan el primer tiro, yo creo que me hubiera matado. Él recuerda que el panorama frío y desolador, cuando la cruel escena terminó. Yo me levanto aturdido, yo miraba para todos lados, uno no sabe para dónde coger, la gente corriendo, gente tirada aquí, otros colaborando a llevar gente herida a los carros. Aquel hecho le dejó varios recuerdos que marcaron su vida, entre ellos aquella canción que se mezcló con las balas. Ritmo Bus, Salsachoque, empezaba apenas, estaba arrancando el disquito cuando comenzó el tiroteo. Unos días lo dejé de poner, inclusive lo veté, lo saqué de la lista de producción de la discoteca. Luego de 20 días de incapacidad, el DJ regresa a su barra y reviven uno a uno aquellos instantes. Yo llego y yo lo primero que hago es reparar todo, mirar todo, el piso, donde quedaron los tiros, y ahí hay un tiro que inclusive yo no sé, de milagro. No, cómo no me lo pegó en la cabeza. Para la familia del DJ esa fue la gota que rebosó la copa y le han pedido que deje ese trabajo, pero le asegura que su vida se encuentra entre la salsa, el merengue, el vallenato. Su vida se encuentra en poner a bailar a la gente. En el momento no estoy elaborando, pero sí estuve como a punto de dejar eso, porque pues de todos modos hay muchos amigos, mi familia me dicen que no trae más eso, pero como yo toda la vida me dedicaba a eso. Por ahora le intenta seguir con su vida y olvidar aquel ataque que se llevó a uno de sus compañeros, el mesero. Se queda en la secuela, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno está trabajando normalmente y ve a alguien sospechoso como con cara de malandro y vulgarmente se le desbuena la nuca. Para mirar cintura a ver, bueno, a qué hora este sujeto le da por sacar también y... Espere mañana la tercera entrega de este informe especial. La barra en la 44, un año después. Hoy veremos en nuestra serie periodística sobre este tema el drama de una mujer que perdió a su esposo esa noche y sola ha tenido que sacar adelante a su pequeña hija. José Enrique Martínez Martínez, de 30 años de edad, fue una de las personas que murió en el ataque sicarial de aquel 8 de noviembre. Su esposa frecuentaba el establecimiento con él, pero ese día ella no quiso ir, pues se verían más tarde para salir a comer. La mujer relata que todo pasó en un segundo, pues minutos antes había hablado con José Enrique para concretar el sitio de la cita. Cuando yo entendí, él estaba ahí con los amigos, iban a tomar cerveza un ratico, en lo que llegaba la hora, pues, de irnos a ver. De hecho, ese día, él, pues, según me cuentan, él había llamado ya en tres ocasiones al taxista para que lo fuera a recoger y el taxista nunca ayudó. 11 años de su vida le dedicó ella a su esposo, con quien tuvo una hija que hoy tiene 9 años de edad. Según ella, él era trabajador independiente y sostenía el hogar. Luego de haberlo perdido, su vida dio un giro de 180 grados. A mí me toca hacer de todo. Yo vendo postres, vendo comidas, yo hago de todo, pues, para poder salir adelante con la... Me tocó cambiar de casa, pues, porque los gastos, él corría con todos los gastos. Ahora me tocó, pues, a mí, entonces me tocó salirme de mi casa y aquí me vivía montonadita. Lo más duro para ella fue entender que ese amor que una vez pensó duraría para toda la vida se había ido. No, pues, muy duro porque, pues, él es mi único, mi único hombre porque él es el papá, desde el tal niña, yo, yo estoy con él desde los 13 años y, pues, un cambio ya, llegar de la noche a la mañana y ya, saber que no lo vas a volver a ver, que uno llega a su casa y ya, y ya no va a estar. Pero le quedaba a su hija, a quien debía fortalecer en medio de tanto dolor. Pues, un cambio total, pues, empezando por la niña porque fue durísimo el rendimiento académico, me tocó ponerla con el psicólogo y verla que todos los días llegaba llorando porque los amiguitos veían las noticias y le preguntaban que si era que estaba el papá, que una cosa, la otra. O sea, entonces, pues, fue un proceso muy duro porque yo pensé que no, que yo, pues, yo en vez de darle ánimo, yo pensé que yo no iba a poder darle ánimo a ella. Por ejemplo, en estos días me dijo que no, que ya no quería que llegara a diciembre porque sin el papá ya nada era lo mismo. Entonces, son cosas que a uno, pues, igual le duelen. Esta mujer asegura que no pasa por el lugar donde ocurrió la tragedia, pues la invaden sentimientos encontrados y recuerdos que procura borrar. Yo ni paso por ahí. Ese sitio, no, eso es horrible. No, yo allá no. Espere mañana la última entrega de este informe especial. La Barra de la 44, un año después. Otra víctima de la masacre de la Barra de la 44 fue el mismo negocio en donde ocurrió el crimen. El dueño del lugar intenta, un año después, sobrevivir a la estigmatización. El epicentro de la denominada masacre en el barrio Nueva Floresta fue la Barra de la 44, un establecimiento público con más de 10 años de trayectoria y bastante reconocido en el sector. Luego de los hechos, el sitio tuvo que seguir cargando la cruz de haber sido visitado esa noche por personas equivocadas. El administrador del lugar asegura que estuvieron al borde de la quiebra. Esto es un negocio que ha sido muy calmado, muy tranquilo. En sus 10 años que lleva este negocio, es primera vez que nos sucede algo así. Esto es un negocio que ha sido la identidad aquí del barrio, este negocio ha sido un negocio que ha venido mucha gente, ha sido un ambiente muy familiar y después de eso, pues mucha gente no quiso regresar al negocio. Nosotros tenemos un promedio de unos 20, 25 empleados aquí en el establecimiento y en este momento contamos con 4 o 5 empleados. Con una nueva imagen, un nuevo nombre y un mejor servicio al público, los dueños del lugar intentan recuperar la clientela perdida. Nosotros hemos cambiado de nombre, nos hemos traído cantantes, hemos hecho rifas para tratar de amortiguar un poco el impacto que nos dejó esto para el establecimiento. Es decir, porque realmente el establecimiento no tiene nada que ver, es decir, el establecimiento es ajeno a lo que pasó ese día. Lamentablemente se encontraron personas que no, que tenían sus problemas. Carlos Solada estuvo la noche de la tragedia y asegura que solo pensó en ayudar. Ayudé a sacar a mi compañero Ben y a muchas de las personas que se encontraron heridas, las que se encontraron todavía con vida. En ese momento solo quería ayudar, sacar, había muchas personas heridas, quería sacar, tratar de salvar las más vidas que pudieran. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali ha realizado 25 capturas relacionadas con la masacre. El último detenido fue alias El Búho, presunto autor intelectual de los hechos. Las capturas se han realizado en diferentes zonas de la ciudad, se han realizado cerca de 20 allanamientos para poder dar con la captura de estos individuos. Dentro de esta operación se logra la captura de un cabecilla que es alias El Búho, que de una u otra forma fue el que permitió o autorizó que se iniciara esta masacre. Los tres hombres que abrieron fuego en el sitio, entre ellos un menor de edad, fueron capturados. Dos permanecen detenidos y solo uno ha sido condenado y la pena fue de 26 años de cárcel. Son bandas que de una u otra forma están al servicio del mejor postor, entre esos se destacan los totos. Entre tanto, Trucupé continúa trabajando para seguir siendo un lugar protagonista de la alegría, las celebraciones y la rumba de quienes lo frecuentaban. Ya el negocio da muestras de que otra vez la gente comienza a confiar en nosotros y que vamos para adelante. Al principio uno queda con la psicosis, pero ya uno va entrando ya en razón y dice uno, el negocio no tuvo nada que ver, no le debo nada a nadie. Y pues muy tranquilo ya, tratando de mirar hacia el futuro y tratando de parar el establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!